¿Qué es la estación de Delviso? Sinceramente es un día de alegría compartida. Por un lado, porque logramos inaugurar la estación número 18 de 22 que tiene el Belgrano Norte. Estaciones que estaban paralizadas cuando asumimos la gestión, que pusimos las obras en funcionamiento y que hoy estamos en forma sistemática inaugurando. Hoy a la mañana estuvimos en Pilar con Federico Achava, con todo su equipo, inaugurando la estación de Delviso. Y ahora a la tarde acá en Tigre, en mi querido Tigre, donde yo milito, donde tengo mi familia viviendo, haciendo lo mismo. Y estamos inaugurando esta nueva estación, ¿no? Una estación que había caído en desuso, que habían derrumbado, diría yo, durante el gobierno anterior, con la expectativa, con la promesa de volver a construirla y había quedado solamente una piadera de madera. Cuando la gente se levanta con las dificultades que tenemos hoy las argentinas y los argentinos, muy tempranito, sale a trabajar, tiene que venir a tomarse el tren, bueno, encontrar una estación cuidada, limpia, iluminada, con seguridad, trenes que tienen, videovigilancia. Y por supuesto, linda, no es lo mismo, ¿no? Uno no empieza el día de la misma manera. Creo que esa desidia que tuvo el gobierno anterior de demoler todo y no construir nada, llevó a los comerciantes a una situación de casi fundirse. Creo que estas nuevas estaciones van a revitalizar mucho estos espacios comerciales. Esperemos que crezca la zona, que mejore y que los comerciantes puedan volver a tener un negocio digno como el que tenían antes. Y la verdad que el salto es muy importante, es muy distinto poder estar en un lugar como este, que es estar en un lugar provisorio, que finalmente fue provisorio varios años. Acá hay una transformación de verdad. Son las cosas que quedan, más allá de la política, de las tensiones, las cosas que quedan en la vida cotidiana son estas. Y la verdad que estoy muy contento. Y de esta manera quedó oficialmente inaugurada la prima estación Monstres de la localidad de El Corcuato.